A mi me dijo mi padre, también me decía mi abuela A mi me dijo mi padre, también me decía mi abuela Que me diera gusto, antes que yo muera Que me diera gusto, antes que yo muera Que me diera gusto, antes que yo muera A mi me decía mi padre, te voy a recomendar A mi me decía mi padre, te voy a recomendar Que el hombre que gusta, no debe llorar Que el hombre que gusta, no debe llorar Que el hombre que gusta, no debe llorar Y llegó Dave Fernández Y la muralla Y pija Y el rock La muchachita de ahora Son como la gasolina La muchachita de ahora Son como la gasolina Que si usted la invita Seguido camina Que si usted la invita Seguido camina Que si usted la invita Seguido camina Oye que fui Ya lo hice Ya lo hice Ya lo tengo Con cariño Con cariño para la millonaria Con cariño para la millonaria Seguido camina Y el rock Y el rock Seguido camina